Gloria al Cordero, que bueno es Cristo Jesús, bendito sea el Señor de la gloria. Dios bendiga a ese pueblo en esta hora poderosa, le damos la gloria al Señor porque Dios es bueno, para siempre es la misericordia de nuestro Dios, por acá nos ha traído el Señor en esta hora poderosa. Mi hermano, que andamos en la colonia Sacamil, bendito sea el Señor de los cielos, a declarar la palabra del Señor, a declarar el Evangelio de gloria, mi hermano, a declarar el Evangelio de poder, bendito sea el Señor de los cielos, hay poderes en la sangre de Jesucristo, ya que pues el Señor no quiere la muerte del que muere, sino que el hombre, mi hermano, proceda al arrepentimiento, bendito sea el Señor de los cielos, a estos lugares nos anda trayendo el Dios de la gloria, mi hermano, a declarar la poderosa palabra de salvación, a declarar la poderosa palabra de vida, a declarar el poderoso mensaje, bendito sea el Señor de los cielos, de salvación para la gloria de su nombre, mi hermano, tiene que oír el hombre que anda todo rebelde, bendito sea el Señor de la gloria, tiene que oír la mujer que anda toda en satanada, este mensaje de poder invita, hay poder en la sangre de Jesucristo, Dios bendiga a ese pueblo que se está conectando con todo en esta obra poderosa, le damos la gloria al Señor, aquí vamos a declarar la palabra, mi hermano amado, aquí vamos a declarar el mensaje, bendito sea el Señor de los cielos, aquí en esta colonia, colonia Sacamil, para la gloria de Cristo, bendito Jesús, mi hermano amado, tiene que oír el mensaje, el hombre, bendito sea el Señor de la gloria, sabemos que como el gadareno, mi hermano, al hombre se le retuercen los demonios, bendito sea el Señor de los cielos, cuando la palabra del Señor llega, cuando el mensaje del Señor llega, mi hermano, al hombre se le retuercen, hermano, los demonios, pero se tiene que declarar esta palabra, no podemos estar callados, mi hermano, el pandillero, tiene que dejar de andar asesinando, bendito sea el Señor de la gloria, tiene que dejar de andar extorsionando, mi hermano amado, y como lo va a hacer es a través de la palabra, a través del evangelio, el hombre va a ser cambiado, el hombre va a ser transformado, el hombre va a ser libertado, por eso día tras día, nos estamos movilizando por las diferentes colonias, mi hermano, a darle la gloria al Señor, a darle la honra al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo de Dios, que el asesino, que el sicario, que el traficante, que el rebelde, que el satánico, mi hermano, el homosexual, la lesbiana, tiene que oír palabras de vida, bendito sea el Señor de la gloria, el Señor le dijo al profeta, levántate, levántate con tu voz como trompeta, predica esta palabra, predica este mensaje, que el pandillero, que el católico, que el asesino, que el sicario, que el rebelde, que el satánico, que el endemoniado, hermano amado, el traficante, el extorsionista, escuche palabras, escuche el mensaje, escuche la palabra, una palabra de vida, una palabra que cambia, una palabra que transforma, una palabra que liberta, una palabra que restaura, una palabra que levanta, y bueno, aquí nos anda el Señor este día, bendito sea el Señor de la gloria, aquí nos anda el Señor este día, mi alma alaba la gloria de Jesucristo, es que se tiene que predicar esta palabra, mi hermano, todos los días nos estamos movilizando antes de salir a predicar estos lugares, allá estamos clamando delante del Dios de la gloria, allá estamos clamando delante del Dios de los cielos, bendito sea el Señor de la gloria, bendito sea el Señor de los cielos, antes, mi hermano amado, de salir a estos lugares, estamos clamando delante de la presencia del Señor, bendito sea el Señor de los cielos, mi hermano, porque se tiene que predicar esta palabra, es que si hay algo que cambia, ese corazón rebelde, ese corazón perverso, ese corazón endemoniado, ese corazón ensatanado, hermano del hombre, es la palabra, es el evangelio del Señor, es que el evangelio no es religión, mi hermano, allá ande el hombre dispuesto a morirse, mire, por esos números, bendito sea el Señor de la gloria, allá ande el hombre dispuesto a morirse, por la mara salvatrucha, allá ande el hombre dispuesto a morirse, mi hermano, por tanta locura de esta tierra, bendito sea el Señor de los cielos, y vemos un pueblo, mi hermano apático, y vemos un pueblo, mi hermano amado, bendito sea el Señor de los cielos, que no quiere predicar la palabra, mi alma lava la gloria de Jesucristo, bendito sea el Señor de los cielos, hay poderes en la sangre de Jesucristo, en esta hora de poderes, vemos un pueblo, mi hermano, que no quiere, hermano, predicar el mensaje, que bendito sea el Señor de la gloria, pero Dios está mandando la palabra, Dios está mandando la palabra, Dios está mandando la palabra, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Padre, 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 gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, gloria al Dios, en esta hora de poderes, alabado sea el Señor de los cielos, alabado sea el Cristo la gloria, alabado sea el Cristo que cambia, alabado sea el Cristo que transforma, alabado sea el Cristo que viene, bendito sea el Señor de la gloria, Colonia Sacanil, alabado sea al Señor de los cielos en esta hora de poder Iglesia evangélica, pacto de Dios se hace presente en este lugar Con palabra de vida, palabra que cambia, palabra que transforma Palabra que liberta, bendito sea el Señor de la gloria El miembro del bus barrio 18, el amigo católico Tiene que escuchar palabra en esta hora poderosa Oh mi alma alaba la gloria de Jesucristo en esta hora de poder Alabamos al Dios de los cielos, alabamos al Dios de la gloria Alabamos al Cristo que cambia, entregate a Cristo, arrepiéntete Bendito sea el Señor de los cielos, arrepiéntete Arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete mi alma Alaba la gloria de papá en esta hora de poder Tiempo de oportunidad, tiempo de oportunidad Tiempo de misericordia, tiempo de salvación Tiempo de arrepentimiento para todo aquel que escucha Para toda aquella que escucha Para el miembro del bus barrio 18 Para el católico, el homosexual, la lesbiana Que nos esté escuchando Iglesia evangélica, mando de Dios Haciéndose presente a este lugar A traerte palabras, a traerte mensajes A traerte preguntas, a traerte llamados Que el Cristo te anda buscando rebeldes Que el Cristo en los cielos te anda buscando Que el Cristo en la gloria te anda buscando Mis almas, has dado la gloria de papá ¡Aleluya! Oh Dios, bendiga a ese pueblo Le damos la gloria al Señor en esta hora de poder Hay poder en la sangre de Jesucristo Vamos a dar a mi hermana Evelyn de Maldonado Con esa poderosa apertura para la gloria Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo De Dios, ¡Aleluya! Gloria a Dios, gloria a Dios El Señor te bendiga Habitante de esta colonia en la Zacamil Mira cuán grande es la misericordia de Dios Que hasta aquí te anda buscando Hasta aquí manda estos locos a predicarte la palabra Para que el día de mañana no tengas excusa A ti jovencita que le sirves de cholera Al diablo, mal paga el diablo A quien bien le sirve Pero en esta hora el Cristo de la gloria te anda buscando Te voy a invitar a la palabra de Dios A Juan 3.19 Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Esta es la condenación Que la luz vino al mundo Y los hombres amaron malas y nieblas Que la luz, porque su luz, sus obras eran malas Así mire, ¿y cuál es la luz? La luz de Cristo de la gloria Él es el que te anda buscando Él es el que te quiere dar vida Vida eterna, vida en abundancia Porque el diablo lo que te da es muerte El diablo lo que te da es cárcel, hospital Y cuando tú estás ya en la cárcel Nadie es contigo Jovencita, jovencito Tú que le andas sirviendo al diablo Mal te va a pagar el diablo Porque así dice la palabra de Dios Que mal paga el diablo Que bien le sirve Porque aquel al que tú le estás sirviendo Tarde o temprano Mira, el mismo, el mismo te va a matar El mismo te va a enterrar, jovencita El mismo está preparando ya el hoyo Para enterrarte, joven, jovencita A ti, madre, que le pides a la María Ya no le pidas a la María Vente a los pies de Cristo Que Él es el único Que puede darte respuesta Él es el único que puede sacar A tu hijo, a tu hija del pecado Él es el único que lo puede sacar De las pandillas Él es el único que puede darte respuesta Madrecita Ya no búsquese los ídolos Porque los ídolos no tienen poder Tienen boca, mano, habla Tienen ojos, mano, ven Tienen oídos, mano, oyen Tienen manos, mano, palmas Dice la palabra de Dios Pero el Cristo de la gloria Que yo te vengo a presentar Ese en ti tiene ojos y te está viendo Ese tiene oídos y oyen Y ese es el que viene en esta hora a buscarte No es porque no tengamos nada que hacer Si tenemos algo que hacer Venirte a predicar la palabra de Dios Porque a eso nos ha llamado el Señor A dar buenas nuevas de salvación A todo aquel que lo necesita Ya no rehúses al yo Ya no endurezcas tu corazón Jovencita, jovencito Que estás en esas pandillas Ya no rehúses Ya no endurezcas tu corazón Ábrele el corazón El Cristo de la gloria Porque hay que darte vida Y vive en abundancia Porque mira cuando la policía viene No te anda teniendo misericordia Cuando la policía viene Solo te lleva No te avisa Y es que en la muerte Nace el Cristo de la gloria Viene hablando a tiempo A tu vida Para que en aquel día No tengas excusa En aquel día No digas No se me tradicó Porque a estos lugares Es donde el Cristo de la gloria Manda a estos locos y a estas locas A predicarte la palabra Porque no venimos de un convento Mis hermanos no vienen de una religión Si no Vienen de lo más vil y menos preciado Donde el Cristo de la gloria Levanta para vergüenza Lo más sabio Así que en esta hora Te voy a invitar Querido amigo Que le abras el corazón Al Cristo de la gloria Porque Él es el único Que puede romper las cadenas Él no es el único Que puede sacarte del pecado Porque Él es la luz Él es la luz Que vino al mundo Pero los hombres Amando a las tinieblas Porque creen que las obras De este mundo Son buenas Más no No son buenas Porque esto Solo te trae destrucción Esto solo te trae muerte Te trae llanto Pero el Cristo de la gloria Quiere darte vida Y vida eterna Vida en abundancia Porque buscar Dice A que el ambiente Puedes ser hallado Llámalo en tanto Que estés cercano Y cuantos cercanos Saberas Si hoy eres Soy su bueno Endurecer Es tu corazón Dice la palabra de Dios A ti pandillero Llámatele Espléndase a la justicia A ti pobrecita Ya no rehúses Al llamado De Cristo De la gloria Miente a los pies De Cristo Y quiere darte Vida en abundancia Así el Señor Te bendiga Y en esta hora Vamos a dejar A mi hermano Pastor y Evangelista Lleva en aventura El Señor Te bendiga Aleluya Gloria al Cordero Gloria al Cordero Gloria al Cordero Gloria al Padre Gloria al Hijo Al Espíritu Santo De Dios Colonia San Camilo Aleluya Alabados Al Señor De los cielos Colonia San Camilo De aquí Dice el Señor Estoy a la puerta Candillero Aleluya Que andas dispuesto A morirte Por la gran 1-8 Que andas dispuesto A morirte Mi alma Alaba La gloria Del Cordero Por la 2-18 Hoy Dios Te manda Palabra Para que corras A los pies De Cristo Es que esto No es de Cobarde Mi amigo Esto es de Valiente Bendito sea El Señor De los cielos Esto es de Valiente Porque la paga La paga La paga La paga De su vida La paga De su vida Es fuerte Pero Dios Quiere darte Vida Pero Dios Quiere darte Vida Cristo quiere Darte Vida Cristo quiere Darte Vida Cristo quiere Aleluya Que bueno Dios bendiga A ese pueblo Bendito sea El Señor De la gloria Vamos a cantarle Al Señor En esta hora Preciosa Bruntamente Con mi hermano Luis Juan Roy Esa mesa Esos coros De avivamiento Para la gloria Del Señor Dios bendiga A ese pueblo En las redes sociales Aleluya Alabados El Señor De la gloria Alabados El Cristo De los cielos Alabados El Cristo De la gloria Aleluya Para machacarle La cabeza Al diablo Se necesita El poder De Dios Para machacarle La cabeza Al diablo Se necesita El poder De Dios Machácalo Machácalo Al enemigo Machácalo 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 Al enemigo Machácalo Para machacarle La cabeza Al diablo Se necesita El poder De Dios Para machacarle La cabeza Al diablo Se necesita El poder De Dios Machácalo, machácalo, mal enemigo, machácalo, machácalo, mal enemigo, machácalo, para machacarle la cabeza al diablo, se necesita el poder de Dios, para machacarle la cabeza al diablo, se necesita el poder de Dios. Machácalo, machácalo, mal enemigo, machácalo, 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 mal enemigo, machácalo, con el corazón de Satanás, con el corazón de la cabeza al diablo, se necesita el poder de Dios, para darte una paliza. Con el Dios desatada, con el corazón de la cabeza al diablo, se necesita el poder de Dios, para darte una paliza. Los ídolos no tienen poder. Y Jesús tiene el poder Y Jesús tiene el poder Y Jesús tiene el poder No, sí, no, no tiene poder Mi Jesús tiene el poder Mi Jesús tiene el poder El que nos dañaron aquí Jesucristo vivo, no es de palo, no es de yeso, ni se compra con dinero. Y el Cristo que se adora aquí, Jesucristo vivo, no es de palo, no es de yeso, ni se compra con dinero. Y el Cristo que se adora aquí, Jesucristo vivo, no es de yeso, ni se compra con dinero. Y el Cristo que se adora aquí, Jesucristo vivo, Jesucristo vivo, Jesucristo vivo, Jesucristo vivo, Jesucristo vivo, Jesucristo vivo. Y el Cristo que se adora aquí, Jesucristo vivo, Jesucristo vivo. Y el Cristo que se adora aquí, Jesucristo vivo, Jesucristo vivo, Jesucristo vivo. Mira que lindo se ve el pueblo de Dios Predicando a Dios con alegría Predicando a Dios Hoy con poder predicando a Dios Con alegría predicando a Dios Hoy con poder predicando Predicando, predicando a Dios Predicando, predicando, predicando a Dios Predicando, predicando, predicando a Dios Predicando, predicando, predicando a Dios Corre, corre Satanás Corre, corre, la de Cristo, ya llevo el poder eterno para la Tuna París. Corre, corre, Sataná, corre, la de Cristo, ya llevo el poder eterno para la Tuna París. El reprendante de hoy tiene que correr porque la sangre de Cristo viene. El reprendante de hoy tiene que correr porque la sangre de Cristo viene. El reprendante de hoy tiene que correr porque la sangre de Cristo viene. No es de palo, no es de yeso, ni se compra con dinero. No es de palo, no es de yeso, ni se compra con dinero. Machucale la cabeza a la animal, machucale la cabeza. El reprendante de hoy tiene que correr porque la sangre de Cristo viene. El reprendante de hoy tiene que correr porque la sangre de Cristo tiene el poder. El reprendante de hoy tiene que correr porque la sangre de Cristo tiene el poder. Muere frente al diablo, en el Cristo, que la sangre de Cristo tiene el poder Y para machacarle la cabeza al diablo, se necesita el poder de ellos Para machacarle la cabeza al diablo, se necesita el poder de ellos Machácalo, machácalo, al enemigo machácalo Machácalo, machácalo, al enemigo machácalo Los pandilleros tendrán que ver, que Jesucristo tiene el poder Los pandilleros tendrán que ver, que Jesucristo tiene el poder Poder, poder, para salvar, poder, poder, para libertad Poder, poder, para salvar, poder, poder, para libertad Yo reprendo al diablo, el tiene que correr, porque la sangre de Cristo tiene el poder Y para machacarle la cabeza al diablo, se necesita el poder Oh, poder, poder, para salvar Poder, poder, para libertad Poder, poder, para salvar, poder, poder, para libertad Yo reprendo al diablo, y tiene que correr, porque la sangre de Cristo Tiene el poder, yo reprendo al diablo, tiene que correr, porque la sangre de Cristo tiene el poder Para machacarle la cabeza al diablo, se necesita el poder de ellos Para machacarle la cabeza al diablo, se necesita el poder de ellos Y para machacarle la cabeza al diablo, se necesita el poder de ellos Y para machacarle la cabeza al diablo, se necesita el poder de ellos Que venía otra vez, que venía otra vez Y yo, yo le estoy esperando 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 Jesús, mando un pecador del mundo 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 Machácalo, machácalo, machácalo Al enemigo, machácalo Y corre, corre, Satanás Corre, corre y date triste Ya llevo el poder de Dios Para dar una paliza Corre, corre, Satanás Glorio de Dios Corre, corre y date triste Ya llevo el poder de Dios Para dar una paliza Corre, corre, Satanás Corre, corre y date triste Ya llevo el poder de Dios Para darte una paliza Corre, corre, Satanás Corre, corre y date triste Ya llevo el poder de Dios Para darte una paliza Ahora machácalo a la tabaza, diablo Se necesita el poder de Dios Para machacar la cabeza, ya Se necesita el poder de Dios Machácalo, machácalo Al enemigo, machácalo Machácalo, machácalo Al enemigo, machácalo Corre, corre, Satanás Corre, corre y date triste Ya llevo el poder de Dios Para darte una paliza Corre, corre, Satanás Corre, corre y date triste Ya llevo el poder de Dios Para darte una paliza Y el grito que me adora aquí Es un trisco vivo El grito que me adora aquí Es un trisco vivo Me te paro, me te queso Y se come conmigo Me te paro, me te queso Y se come conmigo Quiero, pero cortarle la cabeza Y la gloria Quiero cortarle la cabeza Y la gloria Quiero prendo al diablo Y tiene que correr porque la sangre de Cristo Tiene el poder, yo me prendo al diablo Tiene que correr porque tiene la sangre de Cristo Tiene el poder Y el grito que me adora aquí que es la sangre de Cristo. Tiene muy de hecho. Me enfrente al diablo tienes que correr porque la sangre de Cristo tiene el poder de tu nombre, mi nombre es que cuesta. ¿Quién libro de la vida que más sea? Me compre mi nombre escrito esta. Me enfrente al diablo y tiene que correr porque la sangre de Cristo tiene el poder. Yo me enfrente al diablo, tiene que correr porque la sangre de Cristo tiene el poder. y tu nombre mi nombre escrito está tu nombre mi nombre escrito está el peligro de la vida que pasa yo refrendo al diablo y tiene que correr porque la sangre de Cristo tiene poder yo refrendo al diablo y tiene que correr porque la sangre de Cristo tiene poder la gloria al forbero que bueno es Cristo bendito sea el Señor de los cielos el Señor les bendiga en esta hora de poder le damos la gloria al Padre le damos la gloria al Hijo le damos la gloria al Espíritu Santo de Dios en esta hora poderosa porque Dios hay poder en la sangre de Jesucristo que bueno es el Rey y para siempre, para siempre, para siempre para siempre es la misericordia de nuestro Dios para siempre, para siempre, para siempre para siempre, para siempre alabado sea el Señor de los cielos es la misericordia de Cristo hoy es el día para el pandillero de la 18 hoy es el día bendito sea el Señor de la gloria que papá te ha mandado palabra una vez más a este lugar y alma alaba la gloria del Cordero que el Dios de los cielos te manda palabra una vez más a este lugar pandillero de la 18 es tiempo de oportunidad bendito sea el Señor de los cielos el hombre anda dispuesto a morirse por un barrio, por una pandilla al grande pueblo de Dios como decía el apóstol Pablo para mí el vivir es Cristo y el morir va a ser ganancia alabado sea el Señor de los cielos alabado sea el Cristo de la gloria que bueno Dios bendiga los habitantes de aquí de estas multifamiliares Dios les bendiga alabado sea el Señor de los cielos mire que bendición pues y aquí le traemos palabra bendito sea el Señor de la gloria y no es que nos estén pagando y no es que le venimos a pedir una moneda bendito sea el Señor de la gloria y no venimos tampoco con el propósito de caerle bien no venimos con el propósito de agradarlo tampoco venimos con el propósito que oiga palabras porque Mateo 24 14 dice que será predicado este evangelio para testimonio alabado sea el Señor de los cielos alabado sea el Cristo de la gloria alabado sea el Señor de los cielos alabado sea el Cristo de la gloria alabado sea el Cristo de los cielos alabado sea el Dios de la gloria alabado sea oh gloria a Jesucristo vamos a ir a la palabra del Señor pues usted tiene una Biblia no, la Biblia no hizo solo pistola vaya pues sáquela también aleluya alabado sea el Señor de los cielos Jeremías capítulo 6 verso 16 no dice el hombre yo no ando Biblia hermano pero aquí ando mi pistolita bien aceptada pues ya te dio permiso yo bájalele con toda la bendición aleluya alabado sea el Señor de la gloria aleluya con todo que ya tenemos ganas de tomar café bendito sea el Señor de los cielos pero para esto nos ha levantado Jehová para predicar esta palabra por eso andamos aquí en este lugar ayer anduvimos allá en Santa Tecla allá mire predicándole al de la MS allá en la ciudad de las bestias le llevamos palabra también a esos varones le llevamos palabra también porque lo que sos es un alma bendito sea el Señor de los cielos eso es lo que sos mi amigo sos un alma que necesitas misericordia por eso estamos aquí no le hemos venido a pedir una moneda no le venimos a pedir nada lo que le traemos es palabra de vida lo que le traemos es palabra de salvación alabado sea alabado sea de la gloria y si quiere empezar el 24 le le con todo bendito sea el Señor de los cielos que como dice el coro mi alma volará al son de la mestalla mi alma volará alabado 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 sea el Dios de la gloria y adiós ay que paso bueno bien hombre estoy corriendo ya Jeremías rey dice dice la palabra bajo la bendición del Padre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios miren lo que dice la palabra su hijo yo voy parados en los caminos y mirad y preguntad por la senta antigua cual sea el buen camino y andad por él y hará y descanso para vuestras almas dijeron no andaremos mi alma alaba la gloria del Cordero en esta hora poderosa ahí vamos a meditar en esta hora poderosa bendito sea el Señor de la gloria alabado sea el Señor de los cielos es que el hombre quiere caminar en el camino de su propia mente ese es el tema en el que vamos a meditar en esta hora de poder el hombre quiere caminar en el camino de su propia mente bendito sea el Señor de los cielos mi alma alaba la gloria del Cordero en esta hora de poderes, pero una y otra vez el Dios de los cielos, el Dios de la gloria, el Cristo que cambia el que liberta, el que transforma está levantando la talaria, está levantando fregonero, está levantando bendito sea el Señor de la gloria heraldo, está levantando voceros, mi alma alaba la gloria del cordero, para traerte esta palabra, para traerte este mensaje, para traerte bendito sea el Señor de los cielos, una palabra que cambia, porque dice la Biblia y conocerá la verdad y quienes son los que la van a conocer, el hombre en su rebeldía, el hombre en su perversidad, el hombre en su injusticia, el hombre en su pecado, tiene que oír esta palabra, tiene que oír este mensaje bendito sea el Señor de los cielos hoy poder salir enojado hoy poder salir molesto hoy poder salir bravo hoy poder salir con la pistola pero un día te vas a presentar delante del Dios de la gloria un día te vas a presentar delante del Dios de los cielos hoy no va a haber armas hoy no va a haber pistola hoy no va a haber nada hoy no va a haber orgullo hoy no va a haber soberbia hoy lo que va a haber va a ser lamento para tu vida pero Dios te manda las palabras porque Dios no quiere la muerte del que muere así dijo Jehová dice la palabra de Dios oígame bien pues así dijo Jehová bendito sea el Señor de la gloria quien es el que viene a predicarte la palabra a los que Dios nos ha mandado por eso estamos aquí en esta hora de poder bendito sea el Señor de la gloria tantos años predicando en ese penal de Mariona en medio de grandes masacres en medio de grandes matanzas a donde vi muchos de tus hombres bendito sea el Señor de la gloria que le andaban sirviendo a Satanás perder la vida a donde vimos gente católica adentro de ese penal perder la vida a donde vimos tantos pecadores perder la vida gente que cuando les predicábamos las palabras cerraban su oído es que si este hombre ahora en día le está cerrando su oído está cerrando bendito sea el Dios de la gloria y este nuevo disfraz de cristiano lo que traemos esta es palabra viva esta es palabra de vida esta es palabra que cambia este nuevo disfraz que traemos en esta hora poderosa alamado sea el Señor de los cielos aleluya paraos en los caminos dice la palabra óigame bien pues bendito sea el Señor de la gloria paraos en los caminos dice el Señor y preguntad mi alma alaba la gloria del cordero paraos en los caminos bendito sea el Señor de la gloria y mirad y preguntad por la senda antigua óigame bien pues bendito sea el Señor de la gloria cuál es el camino por el que va el hombre por el camino de rebeldía cuál es el camino por el que Dios quiere que el hombre camine no es el camino de pecado no es el camino de formicación no es el camino de mundanalidad no sino un camino de justicia un camino de misericordia un camino de oportunidad un camino de salvación pero el hombre no quiere caminar por ese camino el hombre quiere caminar en su pecado el hombre quiere caminar en su perversidad el hombre quiere bendito sea el Señor de los cielos pero hoy te dice el Señor que quisieres y oyeres comeréis el bien de la tierra pero si no quieres y eres rebelde te va a consumir la espada de Jehová bendito sea el Señor de los cielos te va a consumir la espada de Jehová 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 que va a consumir alabado sea el Señor de la gloria pero el hombre dice como decían ahí adentro en el penal por mi barrio vivo y por mi barrio me voy a morir o mi alma lava la gloria del cordero y es que a eso ha venido Satanás ha venido a robar ha venido a matar, ha venido a destruir pero Jesucristo ha venido a darle vida al hombre a darle vida, a darle salvación a darle libertad a eso ha venido Cristo arrepiéntete, arrepiéntete arrepiéntete, Cristo te llama el tiempo se está terminando el tiempo se está terminando y adiós así dijo Jehová óigame lo que declara la palabra del Señor así dijo Jehová parados en los caminos bendito sea el Señor de la gloria ¿a dónde vamos a estar? pues allá solo encerrados en la misma iglesia no allá solo en la misma colonia no allá lo incómodo todos los días no ¿a dónde vamos a estar? bendito sea el Señor de los cielos ¿a dónde vamos a estar? ¿a dónde vamos a andar? por estas colonias por estas colonias que andamos alabados sea el Señor de los cielos por estas colonias por estos barrios por estos lugares predicando esta palabra predicando este mensaje es que Cristo está a la puerta 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 pero así dice el profeta díganle que se vuelva que mire que pregunte por la santa antigua y que anden por ella pero el hombre dice no quiero la mujer dice no quiero el hombre dice no quiero y alma alaba la gloria del cordero en esta hora es que el hombre quiere vivir en sus pensamientos el hombre quiere vivir en su rebeldía el hombre quiere vivir en su maldad el hombre quiere vivir en su pecado alabado sea el señor de los cielos que bueno es Cristo Dios bendiga a ese pueblo aleluya en las redes sociales alabado sea el señor de la gloria así dijo Jehová oígame bien pues palabra de quien le traemos a este lugar bendito sea el señor de los cielos pero el hombre rebelde es que el hombre rebelde bendito sea el señor de la gloria y que es lo que eso significa el que va en contra de la palabra el hombre va en contra de la palabra la mujer va en contra de la palabra el ser humano va en contra de la palabra porque no quiere vivir para Dios quiere vivir en el pecado quiere vivir en la perversidad quiere vivir en su rebeldía quiere vivir en hipocresía bendito sea el señor de la gloria pero hay un lugar preparado dice la palabra para el rebelde hay un lugar preparado para el soberbio hay un lugar preparado para el orgulloso hay un lugar preparado alabado sea el señor de los cielos para aquel que no se quiere arrepentir y se llama infierno y no es como te dijeron en el barrio te vas a ir a controlar con la bestia allá vamos a ir a brincar al diablo dice el pandillero mentira de satanás hombre allá te va a tomar fuego allá el hombre va a vivir allá el hombre va a aclamar allá el hombre va a pedir misericordia ay Dios mío era verdad lo que predicaban aquellos locos era verdad lo que decían aquellos caen mal mi alma alaba la gloria del cordero pero ya va a ser demasiado tarde pero ahora es tiempo de oportunidad pero ahora es tiempo de misericordia pero ahora es tiempo mi alma alaba la gloria del cordero en esta hora poderosa ahora es tiempo arrepiéntete de que el pecado venite a los pies de Cristo aleluya así dijo bendito sea el señor de los cielos dice la palabra del señor ateo 28 18 toda potestad ni ha sido nada dice el señor en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra bendito sea el señor de la gloria oígame bien bendito sea el señor de los cielos es que el que tiene todo el poder no sos vos que estás con la pistola el que tiene todo el poder no sos vos que andas ahí de rebelde y de bravo no el que tiene todo el poder ya tiene nombre bendito sea el señor de la gloria a él se le ha dado ese nombre pero el hombre sigue en su pecado el hombre sigue en su perversidad el hombre sigue en su rebeldía y la paga del pecado es la muerte la paga la paga la paga la paga del pecado Colombia Sacavil amigo idólatra amigo borracho es la muerte aleluya la paga del pecado es la muerte aleluya yo era mi esposo en esta hora poderosa gloria al Cordero gloria a Jesucristo aleluya aleluya poderoso es el señor yo bendito a cada habitante de este lugar mire que el señor cada día sigue enviando su hermosa palabra porque él no quiere la muerte el que muere no él te quiere dar vida oiga lo que dice la palabra parado en tus caminos pero la gente no se quiere parar en los caminos de Dios ¿por qué? porque ahí no se vale el pecado no ahí no se vale la adulteria la fibrinación ahí no se vale cualquier cosa porque el Cristo que yo te predico es un Cristo vivo un Cristo celoso tú que me estás escuchando en esta hora tú que dices que eres cristiano pero no te has convertido en perverso sigue siendo lo mismo para la casa sigue siendo ahí el pase de cristiano hoy es tiempo que te rindas a los pies de Cristo porque muchos no pueden impresionar somos cristianos pero ustedes no tienen amor son bien ofensivos para hablar la palabra pero mire cuando anda el joven rifando un barrio una pandilla una madre no lo reciben con piñatas con aplauso no cuando caen los operativos no te reciben con un besito no si no caen bien en todo mira con todo con patada al pecho y por eso nosotros que andamos predicando para mover tu alma a rodar de las horas pero muchos están rechazando esta misericordia del Señor y dice la palabra que dijo Jehová para los caminos y mirar y preguntar por las sendas antiguas cuál es el buen camino porque en él hallaréis descanso para vuestras almas y ahora la gente vive con temor mire con miedo porque porque cuánta muerte cuánta violencia se está viendo cuánta gente rechazando este amor esta misericordia cuántos ahí mire diciendo que son hermanitos son bien rebelistas pues lo te digo que este Cristo que yo me dictó es un Cristo celoso y no lo hará por inocente el culpable dice su palabra mire que los jóvenes que andan bien activos con todos ahí están recibiendo muchas veces la palabra pero hay muchos cristianos chimichurri que dicen yo soy cristiano y Dios me ha cambiado y no lo reciben ¿por qué? porque van por un camino torcido pero ahora el Señor el Señor quiere volver a enderezar esa senda hoy el Señor te quiere hacer libre hoy el Señor quiere adentrar verdaderamente convertido dice el corazón ya dejen de hacer culebra hombre venganse a los pies de Cristo el diablo solo ha venido a votar a matar y a destruir pero mire cuánta gente religiosa cuánto católico cuánto carismático dicen que ahí ando mire y aquí andamos nosotros muchas veces agregando nuestra vida no porque nos están pagando nombres sino por el alma de aquel pecador el Señor quiere tener misericordia tú cuando estás escuchando tu jovencito que anda rimando una pandilla una mara escápate de los gorros del diablo porque los penales están llenos de valiente y de cuantos estamos allá llorando cuantos hombres panetos mire hasta de los dientes hay algún penal está bien humillado y porque dice eso hermana hemos andado predicando y allá está el más tatuado llora porque mire cómo le están poniendo ahora la máxima pena dice la alerta mire qué terrible cómo los tiene el diablo pero tú jovencito mientras hay vida mientras hay vida tienes esperanza de rendirte a los pies de Cristo el Señor no quiere tu muerte no el Señor lo único que quiere es regalarte ese regalo hermoso que es de la salvación hoy te puedes poner a cuenta el camino que al hombre le parece derecho pero su fin es camino de muerte el Señor te dice en esta hora parados en los caminos mire pero dicen muchos es que ese camino que esos hermanitos están predicando son bien legalistas pues yo te digo rebelde que no tengo venido a sobar esa joroba pecado si tú si tú dices que eres cristiano pero te sigues echando el purito de marihuana sigue rifando el barrio yo te digo que te voy a cortar fuego pero si eres hijo de Dios da testimonio porque el Cristo que yo predico y no me canto lo predicar es un Cristo celoso que cada día está demandando santidad aleluya usted ahora puede tener por tardanza la venida de Dios puede estar jugueteando con el pecado pero viene el día riente con un horno donde el soberbio donde el que andaba la jineta donde el que se sentía grande porque la gente le tenía miedo viene ese día riente donde viene el al donde viene el lloro donde muchos se van a lamentar y van a decir por qué no quisimos hacerle caso a esos locos por eso ahora yo te vengo a presentar un Cristo poderoso que quiere romper esa arena pecador en tu vida tu mujer que está ahí en tu cuarto que te aborrece la palabra que dice eso es como gritan el Señor tiene un propósito para con tu vida y de darte vida en esta hora los tiempos que estamos viviendo son tiempos finales y no no le tenemos miedo al diablo porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le defienden y por eso te venimos a predicar no cualquier evangelio donde se vale de todo sino un evangelio de poder que resucita muerto que limpia el leproso por eso ahora te venimos a pregonar este poderoso evangelio hoy tú que me estás escuchando y que te enojas cuando venimos a predicar y en el día donde vas a llorar donde vas a decir esta palabra ya no la vas a encontrar y en el día donde vas a decir donde están esos locos que llegaban a enojarme cuando traían una palabra y en ese día dice la palabra que van a andar errante de mar en mar buscando palabras y no la hallarán ¿por qué? porque el diablo es padre de mentiras pero yo ahora te traigo una palabra de vida que el Señor te dice para ver los caminos de Jehová endereza eso que está torcido antes que el Señor llegue a tratar con tu vida porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo dice la palabra no nos engañeis Dios no puede ser burlado perverso perversa todo lo que está sembrando eso va a azogar por eso yo te vengo a decir en esta hora que hay alguien que te quiere dar vida pero hay alguien que te quiere despedazar y destruir a tu familia y ese alguien es el diablo en su demonio porque el Dios de este siglo se va del entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz de Cristo dice su palabra cuánta gente ciega mire siguiendo a Dios de muerto cuánta gente mire llamando al pecado bueno y llamando a lo bueno malo pero yo te digo en esta hora que el Señor está tocando a la puerta de tu corazón Él es un caballero en esta hora poderoso es el Señor Dios bendiga a todo ese pueblo de las redes sociales Dios bendiga a cada habitante de este lugar el Señor te está llamando parate bien firme porque pronto el Señor va a visitar tu vida rebelde y hay de ti si no está bien parado que cuenta le vas a dar así dejo a mi hermano Víctor Ventura en esta hora hermosa Aleluya Gloria a Dios Aleluya que bueno es el Señor querido amigo un día más de misericordia un día más parado en los caminos dice mire la palabra es que no cualquiera ahora en día se para en estos caminos cualquiera dice yo soy cristiano cualquiera dice yo soy hermano pero no cualquiera lleva este precioso evangelio cuando dice la palabra vayan y prediquen esta preciosa palabra por eso andamos pregonando este mensaje de salvación por eso andamos pregonando este mensaje de vida eterna es que no importa de que usted nos quiera cegar la vida no importa de que usted se levante ya estamos acostumbrados querido amigo aleluya a quitar la vida pero la sangre preciosa va a dar testimonio de que le hemos traído mensaje de salvación y vida eterna usted se puede levantar en contra de nosotros pero déjame decirte que nada bueno te va a ir querido amigo porque si usted se levanta en contra de un cristiano oiga algo malo le va a esperar querido amigo ¿por qué? porque el grande de grande va caminando con nosotros por eso venimos a estos lugares donde no cualquiera quiere venir a predicar esta palabra parado dice mire aquí estamos pregonando este precioso evangelio es que dice la palabra que hay camino que al hombre le parece derecho pero su fin ¿cuál va a ser? un fin de muerte un fin de cárcel un fin de hospital querido amigo pandillero que me está escuchando hoy es día de misericordia hoy es día de salvación hoy es día de que le diga ya no a la pandilla y te entregues a Jesucristo porque ese camino por el cual ahora te encuentras caminando un día te va a traer condenación un día te va a traer lamento un día te va a traer lloro un día te va a traer hospital aleluya aleluya y muchos grandes muchos bravos como usted aquí afuera con un pedazo de hierro allá están llorando en una cárcel aleluya porque dice eso es que de ahí venimos de predicar este precioso evangelio allá llevamos a ese penal de gotera la palabra mire hay muchas personas que un día fueron bravos y un día andaban caminando como usted con una gran soberbia con una gran altivez pero cuando llegó el trato de Jesucristo a su vida allí goza el lloro allí es el lamento de muchas personas es que aquí afuera cualquiera con una pistola es bravo es que aquí afuera con un pedazo de hierro cualquiera habla fuerte pero dentro de un penal hasta los más asesinos se están lamentando ¿por qué? porque no quieren escuchar estos mensajes porque le siguen dando la espalda al Dios de la gloria que aquí usted no puede dar la espalda usted aquí puede molestarle esta palabra pero un día la va a querer escuchar y allí va a ser terrible allí va a ser tremendo querido amigo bravo no es aquel que anda una arma dice la palabra el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos la arrebatan pero violento no es aquel que anda una arma violento no es aquel que se anda con la pandilla no querido amigo el violento es aquel que agarra una biblia y viene a predicar esta palabra aquel que anda perdido aquel que anda muerto en delitos y pecados por eso hemos traído este mensaje querido amigo porque sabemos que uno más grande va caminando con nosotros y no es una mara no es una pandilla no 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 es uno grande de grande y su nombre es Jesucristo aleluya y el ese que va caminando con nosotros querido amigo es que la pandilla te va a fallar un día el arma se te va a encasquillar aquí podes venir a querernos quitar la vida y el arma te puede fallar pero hay uno que no falla se llama Jesucristo el no falla querido amigo en una cárcel la pandilla te va a dejar tirado en un hospital nadie te va a ir a visitar aun hasta tu familia te puede dejar pero hay uno que te está esperando con los brazos abiertos dice la palabra este Dios es un Dios de amor por eso te envía la palabra pero que también es fuego consumidor y si seguiste rebelde y si seguiste soberbio y si seguiste altivo fuego te espera querido amigo es que cuando uno viene a los pies de Jesucristo dice la palabra que todas las cosas son hechas nuevas en lo del viejo hombre pasa querido amigo pero hay hombres que ahora solamente andan caminando con una biblia ¿por qué? por temor a una pandilla por temor al hombre por temor a todo aquel que anda muerto en delitos y pecados mire que terrible ahora el hombre le teme al otro hombre pero no le están temiendo aquel que puede mandar su alma al infierno aleluya por eso andamos predicando esta palabra para que el joven le diga ya no a la mala para que el joven le diga ya no a la pandilla ahora es día de misericordia aleluya aleluya ahora es día de misericordia querido amigo por eso Dios sigue enviando la palabra hasta estos lugares aunque al hombre aunque al religioso no le guste aunque al de la pandilla no le guste le vamos a seguir diciendo que hay un Dios que lo sigue buscando que hay un Dios que lo sigue llamando pero que si seguís de altivo que si seguís de rebelde un día te vas a lamentar un día vas a ir a llorar si en su gran misericordia Dios te lo permite vas a ir a visitar una cárcel allá te vas a ir a convertir por soberbio aquí no podés despreciar aquí te puede ofender estos mensajes pero un día vas a decir tenían razón aquellos hermanitos ¿por qué? porque la paga del pecado es la muerte querido amigo eso le espera al joven y que bueno sería querido amigo que después de muerto te fuera mejor no dicen mucho yo me quisiera morir porque allá voy a estar mejor mentira del diablo si te morí muerto en delitos y pecados una condenación eterna te espera pero si te venís a los pies de Jesucristo la sangre de Cristo te liberta la sangre de Cristo te salva querido amigo ya no rechaces al llamado de Jesucristo aleluya somos la iglesia cristiana pactos de Dios seguimos traiendo este mensaje de salvación y vida eterna que Dios le bendiga poderosamente dejo a mi hermano pastor gloria al Señor que bueno es Cristo usted que va a recibir al Señor en esta hora de que eres colonia San Camilo usted que va a recibir a Cristo dígale Señor Jesús el que recibo como Señor y Salvador creo que eres Dios que moriste en la cruz del Calvario por mis pecados me arrepiento Señor soy pecador perdóname escribe mi nombre en el libro de la vida y sálvame bendito sea el Dios de la gloria que se va a reconciliar dígale Señor reconozco que te he fallado reconozco que te he ofendido y te pido que me perdones que me restaures que me liberte levántame Señor oramos por este lugar Padre por ese pueblo que está a través de las redes sociales en esta hora poderosa Dios de los cielos amados clamamos en esta hora Señor bendícelos para gloria de tu nombre te damos gracias Dios amén y amén